Dicen que está haciendo presión para venir a Racing. ¿Otro refuerzo más de la Academia, Vasco? A ver, sería el noveno refuerzo del mercado de pases. Lolito ya lo veo haciendo el... No, pero pará de reforzar, Vasco. Ya murió. Todo el tiempo un jugador nuevo, Dulceá. Dale, ya está. ¿Cuándo termina el mercado de pases de Racing? No vaya a hacer cosas que le pase lo de River, eh. No vaya a hacer cosas que le pase lo de River este año. Vasco, no ganan nada y es un papelón. No ganan nada y es un papelón. Nueve refuerzos. Les voy contestando de a uno. Primero a Eric le quiero decir, en nombre de Daro que ahora ya va a tener para decir lo propio. River contrató 10 jugadores, ganó la liga y ganó el trofeo de campeones. Vos, Eric, no ganaste ni sacarle la sortija en la calesita. Entonces, cuidado, porque invirtió y terminó ganando. Y de Ursi, Juaco, me preguntabas, ¿préstamo con opción de compra? Ya está todo acordado con el Juárez de México. El problema es que Víctor Blanco, aprovechando que el futbolista fanático de la academia quiere pagarle un salario bastante menor al que percibía en México. El jugador acepta incluso dos o tres veces menos de lo que percibe en tierras aztecas, pero el tema está en el valor del dólar. Si no se ponen de acuerdo, va a ser complicado que terminen de arreglarlo. O sea, las famosas restan detalles. Bueno, pero acá no son tan sencillos de terminar de concluir. Si concuerdan en el salario, Agustín Ursi automáticamente, extremo, surgió de la cantera de Banfield, para mí de muy buena aparición, pero después creo que se vino un tanto a pique en su rendimiento. Puede ser la clásica meseta de los jóvenes talentos argentinos, pero Racing, sin Trapito Ojeda, podría traer a Agustín Ursi. Y sería el noveno refuerzo de Racing, la verdad.